Mucho ojo y quédate en este video porque es algo muy urgente. Microsoft, haz oficial Windows 10 Mate 2019 y adelanta cuáles serán algunas de sus novedades. Vámonos con la intro y comenzamos. Vale, vale, pues sí, como siempre sean muy bienvenidos a un nuevo video y sí me van a estar diciendo que otra vez hablando de Microsoft de Windows 10 de las actualizaciones pero esto es algo que ha salido un pan caliente hoy 4 de abril. Finalmente Microsoft ha declarado, ha dicho que no existirá, es oficial, no existirá Windows 10 Eprint 2019 Update. No existirá finalmente y ha anunciado cuál será su siguiente gran actualización para este sistema operativo destinado a ordenadores ya sean portátiles o de sobremesa. Su nombre será Windows 10 Mate 2019 Update y obviamente como su nombre lo dice es para el mes que viene y será una realidad para todos los usuarios que decidan obviamente obtenerla, migrar y obtener sus beneficios. Por lo tanto abril no será el mes de la gran actualización que era cuando se esperaba hasta el anuncio que hasta hoy se ha conocido. La razón para que esto sea así es que Microsoft quiere tomarse un poco más de tiempo para que todo funcione de forma correcta. Obviamente hay que hacer un paréntesis porque está ya la versión ahí subida, la versión completa en teoría para los Insider. Pero este mes no dejará de ser importante ya que según han confirmado la propia compañía de Redmond, en una semana se desplegará la versión previa considerada como final para los probadores Relay Preview que al menos en un principio tendrán ya todas las novedades ya incluidas y simplemente se busca conocer el funcionamiento de ellas en busca de posibles fallos. Por cierto el nombre interno que se está desarrollando es 19H1. Según han indicado a la firma de Redmond, la idea es que en este mes de mayo de forma progresiva se vaya desplegando la nueva actualización de Windows 10 Mate 2019. Obviamente a todos los usuarios que utilicen este sistema operativo. Por lo que a finales del mencionado mes se espera que sea una realidad de forma global para todos los usuarios domésticos y comerciales. Evidentemente una vez que se acabe con las pruebas correspondientes, los ensambladores también recibirán el nuevo desarrollo por el que despliegue estará más optimizado en el anillo de despliegue de la actualización. Ahora bien la gran novedad que es el mayor control de las actualizaciones de Windows 10 Mate 2019. Esta será una de las grandes novedades que se implementarán en el nuevo desarrollo aparte de una mayor presencia del interesante y llamativo diseño Fluidessing en el sistema operativo. Según se ha confirmado la propia compañía, el usuario podrá gestionar de una forma más personalizada cómo se instalarán las actualizaciones, retrasar su instalación hasta los 35 días o la recepción de las notificaciones avanzadas para una mejor gestión de los procesos. Además las horas que recomendará el propio sistema operativo para procesar serán más recomendables ya que Windows 10 actuará de una forma más inteligente por parte del trabajo de la firma norteamericana. Así que pues ahí está, mucho ojo. Aparte de lo comentado, en esta actualización se esperan otras nuevas opciones que son importantes. Una de ellas, ya ha sido lo muy mencionado, el nuevo navegador Edge basado en Chromium. No, sí, ya muy esperado saldrá ahí en mayo para competir de una forma muy eficiente, ojo, muy eficiente con Google Chrome. Además también se avanzará en la funcionalidad de Windows Defender y el explorador de archivos que será mucho más eficiente y potente con la llegada de esa próxima actualización de mayo. Ahora bien, hay que esperar, hay que esperarnos nuevamente otro mes más para obtener esa posible gran actualización. No lo sé, tú qué piensas, tú qué opinas y tú qué tienes que comentar acerca de esta actualización, posiblemente la mejor, no lo sé. Tú déjame tu opinión y yo lo juzgaré con un corazón suelo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Master Tutus fuera. Peace out. Peace out.